Barbarians at the game, un juego de Chris Van Beurden, publicado por Compass Games en el año 2020. Es un juego que nos lleva a las invasiones bárbaras, al declive de Roma, al fin de Roma. Y para hablar de este juego, hoy ha venido a ayudarme Javi, Javi Macua. Hola, gracias Javi. Hola, gracias por invitarme. Un placer, ya lo sabes. ¿Qué es lo que nos presenta este juego? Pues lo que nos presenta es la caída de Roma, el declive de Roma. Este juego nos lleva ¿qué años? Lo tengo apuntado por aquí. Desde el año 337 hasta el 476. Bueno, empieza con el Imperio todavía huido y en el tercero o cuarto turno es cuando ya existe el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Claro, porque empieza el año 337 y no se divide el Imperio hasta el año, hasta la muerte de Teodosio que es el 395. Y la verdad es que no se nota. El juego está muy bien diseñado. Un juego muy interesante, un juego con una buena edición, como veréis, y que nos va a presentar una serie de cosas que yo creo que merece la pena destacar. Primero, el emperador de esta época es Constantino II, que es el emperador quincogésimo noveno, o sea, el 59, del Imperio Romano. Y en esta época, en el año 337, son datos que he ido mirando y que yo creo que son interesantes, el Imperio Romano lleva 364 años de existencia, que no son pocos, son casi cuatro siglos. Yo creo que no hay ninguna entidad política que tenga esa duración. Los juegos son otros cien y pico años, o sea... Sí, sí, claro, porque luego viene todo el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y esto lo vamos a vivir aquí. Vamos a vivir desde el año 377 con Constantino II hasta la muerte de Teodosio y el desarrollo del Imperio de Occidente. Y cómo todas las invasiones bárbaras van a afectar y van a ir destruyendo el Imperio Romano. Todo esto nos lo va a presentar el juego. Es un juego muy bien definido, está equilibrado, tanto si eres romano como bárbaro. Y se puede apreciar muy bien cómo, cuando al principio lo tiene el Imperio Romano bastante controlado, cómo se va aumentando la marea. Sí, con la presión de los bárbaros. Y la presión de los bárbaros y cómo en los últimos turnos... Y además el juego, vais a ver cómo combina, con la presión de los bárbaros, combina la división de los romanos. Cómo en el Imperio Romano van apareciendo los usurpadores romanos, van apareciendo otros emperadores y esto va dividiendo a otros. Todo esto lo refleja muy bien el juego. Lo vamos a hablar ahora cuando hablemos al final del juego. Vamos a enseñaros ahora un poquito cómo funciona el juego. Ya hablamos un poco de lo que nos aparece del juego, que yo creo que estamos los dos más buenos de acuerdo. Venga, vamos a echarle un vistazo. Vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Esto es un juego de cartas, un carddriven. Y entonces os voy a mostrar las cartas un poquito, la anatomía de estas cartas. ¿Qué es lo que traen? Pues lo que tenemos, como veis aquí, cartas de los bárbaros y cartas de los romanos. Por color se distinguen muy fácilmente. Lo que vemos es que tienen aquí arriba un número, que es el número de puntos de acción que esa carta tiene. Como muchos juegos carddriven, aquí vamos a poder usar los puntos para realizar acciones o bien vamos a poder jugar el evento. En este juego las cartas están divididas en cuatro mazos. Tenemos un mazo inicial que es el core, digamos lo que sería el mazo principal. Como veis pone aquí core y nos viene el numerito de la carta. Y luego vamos a tener hasta tres mazos subsiguientes. Bueno, en realidad cuatro, pero tres importantes que son mazos de las cartas de la primera ola, first wave. Segunda ola, second wave y tercera ola. Como veis todas estas cartas además pone game move after play. Es decir, cuando juguemos el evento va a eliminarse la carta, va a salir de la partida. Mientras que las del core normalmente permanecen. Esa es una de las cosas curiosas. Y luego además algunas cartas como veis tienen aquí una banda de color. Diferentes colores. Tenemos estos tres colores. Tenemos las cartas que son cartas de batalla, que son las que tienen esta parte negra. Tenemos también las cartas con el borde azul, como esta de aquí, que pueden ser jugadas cuando el otro jugador es el que está haciendo acciones. La podemos jugar interrumpiendo la acción del otro jugador. Y luego tenemos las cartas de invasión, que tienen este tono rojizo marrón, que denota que son invasiones. Normalmente son movimientos de las tribus de los bárbaros. Una carta bastante importante, y por eso voy a hablar de ella, es esta carta de aquí, la carta del usurpador-emperador. El emperador-usurpador, que es por la que los bárbaros van a poder convertir o manejar una parte de las tropas romanas. Y es una de las cosas más curiosas que tiene el juego. Esta carta es del core, es decir, del mazo inicial, del mazo principal, pero en las diferentes olas hay otras cartas también que pueden crear usurpadores. Como por ejemplo esta, que es de la segunda ola. Y que además, veis, no se elimina. Es decir, una carta que podría volver a salir. Normalmente esto no va a ser común, pero puede pasar. Entonces, estas cartas crean los usurpadores, que vais a ver que es una mecánica bastante interesante en el juego. Aquí tenemos las fichas del juego, que como tenemos son las tropas romanas. Ya hay diferentes números, aquí he puesto las de 1 y 3, pero las hay de 1, 3, 5, 10, bueno, son simplemente puntos. Tenemos los bárbaros, que son estas grises. Y luego tenemos las tribus, las tribus bárbaras, que cada uno tiene su propio color y su valor de combate. Y luego tenemos los líderes. Los romanos tienen sus generales o emperadores, los que tienen la estrellita suelen ser emperadores, los que no la llevan son generales. Y los bárbaros tienen sus líderes, aquí tenemos a Tibato y a Atila. Una cosa curiosa es que los romanos pueden ser romanos, digamos, leales, o romanos usurpadores. Se les da la vuelta y vemos que tienen el color gris, que es el mismo color del bárbaro. De hecho, los bárbaros son los bárbaros cuando eso pase. Y también eso puede pasar incluso con las tropas de los bárbaros, pueden ser aliados o pueden ser auxiliares de los romanos. En ese caso se les da la vuelta y tienen el color rojo de los romanos. Eso también puede pasar con algunas tribus. Hay algunas tribus que, al darles la vuelta, conservan su color y son tribus que no pueden ser aliadas de los romanos, como es el caso de estas que tenemos aquí. Pero hay otras tribus, otras tribus como los alemanes o los francos, que al darles la vuelta se convierten aliados, pueden convertirse en aliados de los romanos. Bueno, pues estos son los tipos de tropas de fichas que vamos a tener. El juego trae tres tablas de ayuda. Esta es la principal, donde viene la secuencia de juego. Y luego nos viene una serie de ayudas donde viene la tabla de guides y de saqueo. Y los refuerzos, los asedios, bueno, diferentes tablas que nos van a ayudar. Por el otro lado no traen nada. Y además en estas tablas solo hay un juego de tablas. Es decir, a pesar de que son dos jugadores, solo hay un juego de tablas. Y esto, pues bueno, es una pequeña cosa que se podría haber corregido fácilmente en el juego. Tenemos también otra tabla donde vienen aquí todas las acciones que podemos hacer en el juego, en la fase estratégica del juego. Estas son todas las acciones que podemos hacer. Activar un leader, refuerzos, hacer una migración, raids, marchas forzadas, usurpación, pasar o jugar un evento. Todas esas cosas podemos hacer y nos indica aquí, bastante resumidamente y bastante acertadamente, todas las posibilidades que tenemos. Y luego aquí tenemos también un resumen de las reglas. Estas tablas son bastante útiles. Y la última también lo es, donde vienen los modificadores de batalla y las condiciones de victoria. Es decir, vienen muchos detalles. Lo único que, como insisto, pues solo hay un set de tablas, de tres tablas, cuando realmente vamos a ser dos jugadores. No estaría más que hubiera habido una tabla para cada jugador. Es decir, dos sets de tres tablas. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí colocado el despliegue inicial del primer escenario y de la campaña realmente, ¿no? Como veis, están todos los romanos puestos un solo bando, todos unificados. Y los barraros cruzó la fecha de grises. Y bueno, ahora Javi nos va a explicar un poquito qué es lo que estamos viendo. Y qué es lo que significan las diferentes regiones y las zonas. Bueno, el mapa es muy fácil de leer. Cada provincia romana tiene un color. El control de las provincias romanas es lo que nos va a dar los puntos de victoria, que es con lo que al final se ganó o se pierde. Cada provincia romana puede llegar a tener tres tipos de espacios. Los espacios cultivados, que son redonditos y vacíos. Los circulitos. Los circulitos. Luego están los espacios que no son cultivados y que son simplemente espacios de provincia que puedes controlar o no, pero no te dan nada. Los cultivados se pueden saquear y es lo que le da puntos de vista. Estos son un poco de movimiento nada más, ¿no? Y luego tenemos las ciudades principales. Que son los cuadrados. Que son los cuadrados que además ejercen de fortaleza. Cada espacio está conectado con una línea para permitir el movimiento. Las líneas continuas es el movimiento de uno. Aquí abajo en el mapa tenemos lo que cuesta cada tipo de línea. Las que son líneas intercontinuadas son pasos de montaña. Y luego hay estrechos que se pueden cruzar. Vale, porque cuando activemos las unidades, ¿cuánto se van a mover? Va a depender del líder que tengas. Solo puedes mover, bueno, hay diferentes acciones que puedes hacer con las cartas. Cuando los mueves ejércitos grandes se mueven con los líderes. Puedes mover un máximo de 10 tropas. El primer numerito se cruza con el número de la carta de acción, aquí. Y lo miras en una tabla, aquí a la derecha, y te dice cuántos puntos de movimiento. Te dice el movimiento, sí, ahora os voy a tratar de mostraros si la tabla está un poco más de cerca para que lo veáis. Cuanto más bajo sea el numerito y más alto sea el número de la carta, más puntos de movimiento vas a mover. El movimiento está permitido hacerlo entre estos espacios y luego de puerto a puerto, si controlas los mares. El bárbaro lo tiene un poquito más complicado al principio, solo algunos pueblos bárbaros pueden mover por mar. ¿Los puertos son estos que pone el...? Todos, todos los puertos. Ah, los que están todos formando lo demás. Azuritos, todo el... Sí, una de las cosas que tiene el tablero este es que quizás los colores no son los más apropiados, no sé, es un poco todo como difuso. Sí, se le puede poner una pena al juego es el arte gráfico del mapa, no porque sea feo, sino porque no se distingue bien para la gente mayor. Sí, es un poco complicado ver las líneas y ver si son puntadas o no. Y los colores de las cartas. Sí, porque son un poco agresivos. Sí, básicamente. ¿Qué más puedo contar del mapa? Poca cosa más. Bueno, pero una cosa importante es el control de las provincias, que decíamos que es lo que te va a dar los puntos de victoria, que al final es con lo que vas a ganar. En el momento en que no tienes la mitad más uno, creo que era de los espacios de la provincia, pierdes el control. El romano pierde el control y el romano tiene que tener al final de cada turno al menos siete provincias para no perder puntos de victoria. Claro, una cosa importante es aquí que estamos hablando del romano, y ahora mismo todas las fichas rojas son romanas, pero veréis que puede haber romanos de otro color. Bueno, esto es mentira, porque en cada oleada el bárbaro suele tener una carta de usurpación que hace que algunos romanos cambien de bando, con lo cual ahora mismo parece muy fácil contener a los bárbaros, porque hay un limes donde veis todas las tropas. Claro, eso sería toda la frontera, las limes. Es, pero el bárbaro tiene cada oleada dentro de estas cartas que hace que algún general romano, el que le elija, se pase o se rebele contra el emperador romano, y normalmente en la provincia donde está se revela también. Y eso es lo que se va a hacer, se va a dar la vuelta a la ficha romana, va a estar de color gris del nuevo color de los bárbaros. Y esto es una de las cosas más chulas que para mí, no es para ti Javi, que tiene el juego, y es el hecho de que haya dos bandos romanos y un bando romano, de alguna manera, tiene una cierta sinergia, una cierta alianza con los bárbaros, aunque no son el mismo bando. De hecho, le pasa a los dos bandos. El bárbaro puede crear usurpadores romanos y el romano puede coger tribus barras y aliárselas y llevárselas a su mundo. Claro, puede hacer que las tribus, una cosa importante que hay aquí es que aquí veis las fichas grises son, digamos, tropas o grupos de guerreros bárbaros. Pero hay fichas que veis aquí, esta tiene un color también parecido al gris, pero no es gris. Estas son las fichas de tribu, que se manejan bastante diferente. Hay otra y otro color, que son los pictos. Bueno, y el picto, ahí está, aquí está el picto. Vale, como veis es una ficha de otro color, aunque aquí ya digo que el tema de los colores en este juego es un poco curioso. Sí, no son... Que se vea bien el picto. Esto es la tribu, el grueso de la tribu. No solo los guerreros, sino también las familias. Y esto es lo que se va a ir desplazando por el mapa y va a simular las migraciones de los barraros. De hecho, al final de cada turno, todas las tribus tienen que emigrar y tienen que moverse dependiendo de la wave o la oleada en la que estemos, que según va avanzando el tiempo se llama wave 1, wave 2 y wave 3. Sí, hay tres oleadas, que lo hemos visto en las cartas, con estas cartas. Las tribus mueven uno, dos o tres espacios y espacios como estos, no de los puntitos, los puntitos no cuentan. Y tienen que moverse obligatoriamente. Si no logras migrar una tribu, la tribu se limpia. Y además los romanos no las pueden parar. No pueden entrar en territorios donde haya tropas o fortificaciones. Pero los romanos atacarlas a ellas es prácticamente imposible. Se pueden atacar, lo que pasa es que normalmente si veis el numerito de las tribus es el número de refuerzos que reciben y como al principio están metidas en Germania Magna y normalmente el romano no entra en Germania, van acumulando tropas y si tienen un líder al final son bastante inatacables porque suelen tener más de 10 tropas. Y los combates que se hacen tirando un dado y cruzando con el número de tropas que tenéis... Aquí os pondré la tabla de combate, lo pongo ahí para que lo veáis. Por cada tropa sobre 10 que tengas te da un más uno al lado. Con lo cual se convierte en una tirada monstruosa. Sí, a no ser que tengas un líder muy bueno, es una tirada monstruosa. Vale, entonces con estas cosas tan sencillas o relativamente sencillas, unas fichas de tropas o de hordas bárbaras y luego unas fichas de tribu, se simula el juego, al menos en mi opinión, conseguir simular bastante bien toda la serie de invasiones y los movimientos migratorios que desencadenaron estas oleadas de invasión. Sí, empieza despacito. La verdad es que el romano al principio tiene más miedo de los usurpadores de lo que le puedan hacer los bárbaros porque tiene además unos generales bastante buenos. El segundo número de los líderes es el militar y suelen ser bastante buenos comparados con los líderes. Entonces, cuando hay una sublevación, ¿se subleva normalmente el general más gordo? No, lo elige... Claro, pero elige el mejor. No, siempre. Eliges el de la provincia que te conviene más. Por ejemplo, la primera carta bárbara de sublevación o de usurpación solo te permite sublevar un general en África, en España o en Britania. En Britania. Entonces, el romano lo sabe. Claro, y hay una cosa, es que si los generales que están con el emperador no se pueden sublevar. Exacto. Es decir, el emperador los tiene vigilados de cerca y entonces eso tiende a agrupar a veces un poco. El romano puede tender a agrupar, pero claro, tienes que dejar a algún general por otro lado y eso le va a hacer vulnerable o te va a hacer a ti vulnerable a que se subleven. Bueno, hay dos cosas que suele hacer el romano. O sea, una es, como has dicho tú, apilar los líderes buenos con el emperador para que no pase eso. O si en algún momento dado no quiere que alguna provincia se revele, lo que hace es, con su carta de aliar la tribu, es coger esa tribu, porque cuando alias una tribu te la llevas a esa provincia y la tribu acaba controlando esa provincia. Claro, porque se supone que la tribu la asientas en territorio tuyo. Y esas no se revelan. Hasta que llega más o menos la tercera ola que el bárbaro sí tiene cartas que le revelan tribus que ya sabían. Esto sería algo así como si esta tribu se mueve por aquí y nosotros decidimos asentarla, se colocaría en un sitio, se da la vuelta, se pone por el color romano. Lo tienes que llevar a una capital de la provincia. Y hemos asentado esa tribu ahí. Y entonces se han hecho de alguna forma amigos de nosotros. Pero claro, al precio de quedarnos sin la capital, que ahora la controla a los bárbaros. Aunque sean amigos de los romanos. Sigues teniendo los puntos de victoria. Una cosa curiosa es que el usurpador y las tropas romanas usurpadoras y barobaras, aunque las lleva el mismo jugador, no son amistosas. No pueden coordinarse. Claro, son romanos. Los romanos, aunque estos estuvieran dado la vuelta y estuvieran del lado gris, siguen siendo romanos. Se pelean con los bárbaros. Se pelean peleando. Es verdad que las puedes quitar y dejarles el paso franco a los bárbaros, pero en el fondo son romanos. Y los bárbaros también pueden ser aliados de los romanos. Y los bárbaros que son aliados de los romanos no se coordinan tan bien con los romanos. Tienen una serie de reglas que les hace difícil de manejar. Además, por cada tribu bárbara que tú te alíes, el romano tiene que poner una carta en la reserva tribal sin saber de qué número es para mover esos aliados. Y es una carta que él pierde para mover romanos propiamente. Claro, o sea, hay una serie de reglas que van a simular todo esto. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito cómo sería un turno inicial para que veáis cómo funciona. Siempre empieza el bárbaro, que lo sepáis, a no ser que el romano tenga una campaña. Entonces, para empezar, tendríamos las cartas de core, de las cartas iniciales, tanto del bárbaro como del romano, y le sumaríamos las cartas de la primera ola. Exacto. En ambos lados. Así que, curiosamente, tienen el número de cartas necesario para jugar los dos primeros turnos. Entonces, vamos a sumar... Sabes que todas las cartas van a salir tarde o temprano. Sabes que tanto la carta de usurpación como de alianza que tenga el bárbaro van a salir seguro, o en el primer turno o en el segundo turno. Bueno, en el primer turno de la campaña te permiten coger... Hay una carta que puede coger el romano y otra carta que puede coger el bárbaro. Una carta especial. Y te lo especifican las reglas. Vamos a jugar sin ella. Bueno, pues ya tenemos barajados los mazos y hay unas cartas, la carta de romana de Flaebo Arbogastes y la carta de la invasión franca, que empiezan con ellos ambos jugadores. La romana le da un líder al romano y al bárbaro lo que hace es que le permite poner la tribu franca. Y con esto sería como comienza la campaña, ¿no? Y antes de empezar, el romano coloca a Graciano I, que es otro emperador. Lo que haría es que le proteja una de las tres provincias donde sabe que... Claro, al haber dos emperadores, donde hay un emperador, no puede revelarse esa provincia. Se suele poner aquí, en Inglaterra, porque es donde más topas tienen. En Britania, claro. En Britania. Otro sitio donde puedes ponerlo es en África, porque es donde hay otro líder que puede ser usurpador. En Cartago, sí podría ser. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí en Britania. Es elegir cuál de las dos provincias va a ser usurpadora si le ha salido la carta usurpación. Vale, entonces todo esto lo tenemos aquí. Esta es la tabla donde viene la secuencia del juego. Y los refuerzos, y todo el asedio, y todas las tablas de saqueo, de plunder y de gaiz. El juego trae tres tablas. Esta es la segunda, que vienen aquí todas las migraciones y las batallas. Espera, sujita. Y aquí vienen las cartas estratégicas que hay y demás. Son tres tablas. La verdad es que... Aquí viene el tipo de acciones que puedes coger con la carta, con cada carta. Aquí viene cómo se resuelven las acciones. Y aquí tienes la secuencia de juego y las tablas de asedio. Son unas tablas útiles, pero hay un set de tablas. Sí, debería haber dos. Debería haber dos. Entonces, bueno, esto es las cosas de Compass Games. Cosas que están bien, cosas que no están tan bien. Vale, pues ahora sí lo tendríamos ya todo dispuesto, ¿no? Entonces, seguiríamos la secuencia de juego. Tenemos aquí. Y lo que tenemos en la fase de robar cartas. Se añadiría una nueva ola. Ya hemos añadido la primera ola a las cartas del core, las cartas principales. Y robamos cada jugador siete cartas. Y robaríamos siete cartas por cada bando. En este caso seis, porque hay una que hay. Y pasaríamos a la fase estratégica, que directamente ya son las jugar cartas y ir haciendo acciones con los diferentes líderes. Entonces, por ejemplo, al principio el borraro tiene poca cosa, poca tribu. O se juega normalmente una tribu para empezar a tener presencia. O la carta de usurpación. Yo he tenido suerte. Y si el romano no dice nada y no utiliza una campaña, me jugaría la carta de usurpador. Que haría que este señor de aquí se convierta... Claro, esto además nos viene bien porque así vemos un poco cómo funciona. No ha sido a propósito, pero suele pasar. Porque no hay tantas cartas. En realidad son dos manos prácticamente. Si no te sale en la primera, te va a salir en la segunda. Exacto, la carta te dice que elijas un líder en España, África o Britania y que lo conviertas en un usurpador. Eso quiere decir que la ciudad se convierte en rebelde o usurpadora. Y toda la provincia, que habría que irla marcando con control, se convierte también en... Se van con ellos porque no hay ningún otro líder o no hay ningún... Se da la vuelta, como veis es el mismo color gris de los hermanos, de los bárbaros. Y lo va a manejar también el jugador que funciona con los bárbaros porque como veis es una carta de los bárbaros la que genera al usurpador. Y se colocaría el control, si veis son habilitas romanas, pero son romanos rebeldes. Romanos rebeldes. ¿Qué se hace para acabar con una usurpación? Pues matar al líder de los usurpadores y si al final del turno no queda ningún líder usurpador, pues no hay emperador posible, pasaría a volar. Se darían otra vez la vuelta y pasarían a ser leales otra vez. Estos romanos se controlan como si fuesen bárbaros, pero es verdad que no pueden interactuar con los otros bárbaros habitualmente. Entonces ahora le tocaría al romano. Pues el romano miraría... ¿Qué hace el romano habitualmente? Bueno, tienes varias cosas que hacer. Todas las cartas que salgan de... como esta, es que ha salido a propósito, de colocar limes o colonias, siempre vienen bien. ¿Vale? Para tapar agujeros o para preparar la... Eso nos va a permitir colocar fichas como estas que veis aquí, de castros, digamos, fortificaciones y de colonias, que son un poco más grandes, ¿no? Entonces, sí, esto nos permite colocar un castra y hasta dos unidades de combate de leales en espacios, en border spaces. Espacios ponderizos. Entonces, normalmente, este es un border space... Pues ahí tienes un par de tropas y un castro. Este es un border space que sale sin... Sin nadie, sin vacío, que es un peligro. Con lo cual, o pones una tropa o pones un castra, para que por ahí no entre nadie. Y luego, pues mira, aquí tenemos otro. O si queremos reforzar... Como veis, este es un cardriven, y como casi todos los cardriven, tienes dos opciones. Puedes jugar los puntos de la carta de arriba, para hacer acciones, las acciones que vienen resumidas en la tabla, o bien el evento. Y en este caso estamos jugando el evento porque es más beneficioso para ambos bandos. Sí, podría decidir gastarme los tres puntos para mover al emperador, intentar ir a por este señor y acabar con la... Con la rebelión. Claro, son tres, el emperador es de dos, la carta es de tres, se cruzaría aquí. Tres opes, secar, con el líder de dos, y entonces mueve cinco. Cinco puntos de activación. El problema de esto es que el movimiento naval son tres puntos. Con lo cual, moveríamos al emperador, haríamos uno, y tres, cuatro, y podríamos venir a pagarnos con este señor. Lo que pasa es que nuestra ventaja es mínima. Claro, o sea, tres tropas contra dos, y los líderes tampoco hay tanta diferencia. Estamos desembarcando, lo cual nos da un malus a los dados, es verdad que tenemos mejor líder, y esto nos daría aún más dos al lado, pero... Pero claro, es una tirada de un dado, una tirada grande, de una tabla grande, ¿eh? No es aconsejable, habría que ir con más tropas a por este señor. Pero habría que prepararlo antes, jugar una carta para conseguir refuerzos, o prepararlo. Pero eso le daría tiempo también al otro a hacer cosas, evidentemente, como pasa siempre en estos juegos. Tenemos siete cartas, con lo cual hay tiempo para ir preparando. Vale, pues esto hubiera sido fácilmente un comienzo de partida. Entonces vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, lo vamos a ir haciendo tal cual ahora nos salga. Sí. Aunque vais jugando Javi solo, pero vamos, para que lo veáis. Lo normal es que ahora el bárbaro... Madre mía. Ponga invasiones, le han tocado todas las invasiones. Bueno, pues la carta inicial, que es Frankish Invasion, se la juega. La invasión de los frangos. Entonces, una cosa que no hemos dicho, las tribus, hay algunas tribus que nunca pueden ser aliadas del romano, ¿vale? Hay tribus base, y suelen ser bastante grandes, que siempre van a ser raro, las otras pueden revelar. Y hay que jugar con ello, también. Entonces, ¿qué haces? Pues colocas a los francos, los colocas donde te dan una serie de sitios donde colocarlos, con seis... Seis tropas. Tropas. Madre mía. Tiene gente. Pero sin líder. Ah, no, sí, ponen a Claudio también. Sí, seis tropas y el líder franco. Sí. ¿Y con los blancos? El color verde. Verde. Joder. Sí, los colores Claudio. Claudio. Es un... Aquí está. Es una pitrafa de líder. Así que tenemos ya una invasión. Y, bueno, los tienes que colocar en Slavik, Utrevat, Teutobus, Global... Bueno, pues vamos a colocarlos en algunos de estos sitios para meter... Así miran inmediatamente a los barbados que están en ese sitio. Y... Se suman con los que ya había allí y ya van todos bajo el mando del líder y dentro de la tribu. Y ya tenemos un... Una tribu más. Y ahora le tocaría a Romano. Como veis, en realidad las acciones son bastante sencillas. Un poco más jugando los eventos y ver un poco, como todos los carderios, decidir qué es lo que más te conviene. Esto, la primera partida, por eso andar despistado, pero en cuanto a que juegues un par de veces va a ser bastante evidente. Esto está gracioso. Mira, nos ha salido el que el Romano se alía con una tribu. Si no le hubiese salido al bárbaro lo del usurpador, podría directamente, porque el franco sí que se puede aliar, aliarse con el franco. Y una de las jugadas del Romano al principio es que directamente lo alías y lo pones en África. Y entonces anulas completamente la carta de usurpación del bárbaro. En este caso, como si le ha salido la carta y la ha utilizado nada más empezar, cosa que recomiendo, pues... Claro, esto es como todos los juegos. Hay que saber un poco qué posibilidades hay porque evidentemente es favorable al... al jugar a un usurpador rápido para evitar este tipo de cosas. Yo no recomiendo al principio utilizar la carta de aliados de los bárbaros porque te quita una carta en turnos posteriores y la puedes utilizar para otras cosas. Claro, porque vas a necesitar poner una carta aquí de tu mano de siete cartas, una aquí en la reserva tribal para hacer cosas con esa tribu. Así que lo que estaría bien es colocar refuerzos, que es una de las acciones, si no recuerdo lo que viene en la tabla, aquí, y te permite con una carta de tres, que sería la de Roma. Aquí tenéis las diferentes acciones, aunque no se ve muy bien, pero bueno, un poquito que no quiero. No sé si recuerdo, eran dos tropas. Con un punto, con las operaciones... Aquí es una carta de tres. Es una carta de tres, sí. Dos tropas, sí. Bueno, entonces colocaríamos dos tropas, por ejemplo, podemos preparar el ataque al... El ataque al usurpador. Con el usurpador y ponerle... y decidir con quién vamos, si es con el emperador o con... Claro, esto es una cosa que hay que explicar porque es una cosa que a mí me gustó bastante de este juego. Aquí tenemos dos bandos, pero son dos bandos romanos. Un bando que es el emperador y un usurpador, pero el romano tiene la capacidad, en un momento dado, decidir cuál es el verdadero emperador. Si el emperador original o el usurpador. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si tú ves que la facción usurpadora... Porque aquí solo hay un señor con una provincia, pero según el juego avanza, la carta de usurpación puede salir más veces o hay cartas de usurpadores que te permite coger varias provincias. Si la facción usurpadora acaba imponiéndose por mucho a la facción leal, el romano gastándose una carta de tres puede hacer un switch y convertir a los usurpadores en leales y a los leales en los usurpadores para no perder tantos puntos de victoria. Ahora mismo ha dado un poco igual porque realmente el leal controla seis provincias y... Eso un poco lo que supondría es que la facción usurpadora ha triunfado y se ha hecho con el poder de Roma y entonces es la facción dominante y cambiarían. Le daríamos la vuelta a las fichas usurpadoras y a las fichas rojas le daríamos la vuelta. Serían los antiguos que serán ahora los que están perseguidos. Es un efecto muy curioso del juego y que tienen que tener ambos jugadores en cuenta porque si crece mucho la facción usurpadora le va a merecer la pena claramente al jugador romano decir me gusta esa facción, dámela. La verdad es que en las partidas que he jugado yo a los usurpadores se les mueve poco. Se les mueve solo para abrir caminitos a los raids bárbaros, pero es verdad que si acaso lo refuerzas o intentas subir pero se les mueve poco. Aunque, como dice Javi, es una cosa que no sucede realmente mucho, a mi me pareció una regla muy interesante, una cosa muy curiosa y que realmente refleja un poco como eran las cosas también, lo cual es interesante en un juego que trata de simular como fueron las invasiones bárbaras y mostrarnos que no solo fueron los enemigos exteriores sino también los enemigos interiores los que al final forzaron la caída del imperio romano de occidente, porque esto es el imperio romano de occidente, ten en cuenta que todo este lado habría otro imperio romano, aunque no se dividen hasta este turno, hasta el 2 no se dividirían, que es a la muerte de Teodosio. Sí, entre el 2 y el 3, de hecho si juegas el escenario inicial de AB, que yo creo que es simplemente el preludio y es una guerra civil, durante los primeros turnos en teoría el imperio estaba unido, es a partir del turno tres cuartos cuando ya se ha dividido. Y es verdad que empiezan muy poquitas, las migraciones empiezan poquito a poco. Sí, luego se van multiplicando. Se nota como vas acumulando cada vez más tribus, por mucho que el romano haga y se carga alguna tribu, que es posible hacerlo, es bastante difícil pararlos porque al final los últimos turnos es como 6, 7, 8 tribus. Vamos a mostrar una cosa que pueden hacer los bárbaros que son los gaits, que es una cosa importante. Que es una parte, de hecho es la parte clave de las partidas. ¿Cómo harían los gaits al bárbaro? Te gastas una carta, pongamos que ahora nos toca la tercera carta al bárbaro, ¿vale? Vamos a... madre mía. Bueno, me voy a gastar la banda de Invasion en como gaits. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de hacer raids con 3 tropas. Como es una carta de 3, nos permite hacer con 3 tropas. Una carta de 1 sería de 1 tropa. Puedes agruparlas como quieras. Hacer un raid con 2 tropas, 1 con 1, hacer 3 raids de 1 o 1 de 3. Lo que haces es coger tu grupito de tropas, si quieres con el líder y si no quieres con el líder tampoco, y tienen un movimiento de 10, si no recuerdo mal, y vas yendo por los sitios. Si te encuentras tropas, tienes combate. Si te ganan, te paras. O sea, son 10 puntos de movimiento y se van moviendo a través de sitios no ocupados. Y si están ocupados, tienes combate. Si ganas, sigues moviendo. Si te ganan, te paras. Y eso simula un poco las incursiones dentro del territorio romano. Ahora mismo el limes está intacto, con lo cual es bastante difícil entrar. Pero, ¿cuál sería el procedimiento? A lo mejor entrar primero con una tribu y luego entrar con los raids. Bueno, lo normal es, efectivamente, coger a... En vez de haber colocado a los francos aquí, haberlos colocado en otro lado. Haber entrado en algún sitio. A ver, por ejemplo, aquí. Bueno, está bastante difícil. Aquí. Te cargas esta... Digamos que habría que haber vencido a los romanos. Estás aquí. Bueno, con todos los juegos, si no recuerdo mal, aquí pelearse con los romanos es complicado. Sí. Los romanos tienen un más o un intrínseco. Los combates. O sea, pelean directamente. Pero hasta que sale cierta carta al final del juego, tienen ventaja. Entonces, pongamos que haríamos un raid aquí. Sacaríamos el número de tropas. Vamos a coger dos tropas. Y, bueno, como está abierta la frontera, vamos a coger una. Entonces, sería uno. Aquí nos podrían interceptar los romanos, que también interceptan bien, porque tienen carreteras. Pero pongamos que no nos han interceptado. Y, además, no nos pueden interceptar porque no hay líder. Solo se puede interceptar en sitios donde haya líder. Entonces, sería uno, dos, tres. Esto es un sitio de cultivarlo, con lo cual se puede raiderar. Te gastas un punto, lo saqueas, pones una ficha de saqueo. Cada puesto es una ficha de control. Bárbara. Entonces le pones esto. Por el lado bárbaro. ¿No? Sí, por el lado bárbaro. Y subes en uno el saqueo. El marcador de saqueo de los bárbaros. Esto no se ha acabado. Dos, tres, saqueas también este sitio. Si me metiese aquí, me podría interceptar. Con lo cual, como bárbaro no me interesa. Hago cuatro. Las ciudades grandes no se pueden tomar, pero sí se pueden saquear. Lo que pasa es que ellas tiran un dado cuando haces eso. Y si sacas un seis, te matan el bárbaro. No me han matado el bárbaro, con lo cual me dan un punto. Bueno, tengo uno, dos, tres puntos de plundeo. Tres puntos de plundeo. Y me he gastado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí no me puedo quedar. No te puedes quedar en un sitio fortificado. Tengo que seguir moviendo. Y bueno, aquí ya me interceptan. Puedo arriesgarme. Hacer siete. Y ver si se mueve o no se mueve. Tiraría un dado a ver si me intercepta. Si me intercepta, se plantaría aquí y me arrasaría. Y si no, saquearía esto y seguiría moviendo hasta diez puntos. Lo que hace es que con unas unidades bárbaras te vas a mover por muchos sitios, vas a ir saqueando por sitios y vas a ir generando puntos de saqueo. Y estos puntos de saqueo para que no lo van a servir. Cada vez que el marcador de saqueo pasa de nueve, baja un punto de victoria. Lo que hace es quitarle puntos de victoria al romano. Entonces, tiene más importancia de lo que parece. Porque además se van creando huecos en las líneas de los romanos. Además, estas zonas pasan a ser controladas por el bárbaro. Directamente. Y entonces, es más difícil. El romano tendría que decir, ostras, tengo aquí un hueco. A ver cómo los paro. O a lo mejor intento parar por aquí. Van generando problemas. El juego del romano es tapar los agujeros. Y te gastas varias cartas. Hay una cosa que se llama marchas forzadas. Que es que mueves hasta... 6 puntos, ¿no? Dependiendo de los puntos que tengas. Por 2 de tropas. Como 10 puntos de movimiento para ir poniendo... Tortas y controles romanos. Delante de los... Y esto es un poco, va a ser... A ver, esto es un ejemplo muy sencillito y muy corto. De cómo va a ser el desarrollo del juego. Básicamente, los romanos van haciendo raids. Van haciendo migraciones. Y el romano va a ir tapando huecos. De hecho, lo más importante al principio es que el romano coloque algunas tropas en las fronteras. En estas provincias. Porque hay un par de tribus. Que no sé si le han salido algo. Que son los jutos, los sajones y los anglos. Que pueden ir por mar. Y es verdad que el movimiento de la tribu por mar está un poco más restringido. Pero se pueden hacer raids. Pero claro, pueden entrarte por la costa. Que de hecho es lo que pasó. Si yo tengo un tipo aquí. Y tengo a los jutos. Y hay una regla que te permite ir por todo el Atlántico. Pues acabaría entrando por aquí, en España. El movimiento son 3 por mar. Pues son 3, saqueo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y te acabo saqueando España entera. Y además te creo un problema porque tengo un montón de sitios por donde ir. Y no solo te va quitando puntos de victoria, sino que te va creando huecos. Lo cual es un problema. Y vas perdiendo el control de las provincias. Y no te suman puntos luego. Si yo saqueo 6 espacios de España. Porque claro, cada espacio saqueado se supone controlado por el bárbaro. Y eso va quitándole control al humano de las provincias. Entonces bueno, como veis el juego en realidad es un juego bastante sencillo. El combate, en la tabla de combate, tú tiras por la cantidad de tropas que participan. Tiras tu dado y sumas modificadores. Y te dicen las tropas que pierde el otro. Y el otro hace lo mismo. Porque sepáis un poquito los modificadores son... Se comparan los líderes. El segundo numerito. Y la diferencia es un modificador a tu favor. Los romanos siempre tienen un más uno. Si atacas a través de río tienes un menos uno. O si haces a través de estrecho o es una invasión naval tienes un menos dos. Si atacas en sitios o hay una batalla en sitios donde haya castras tienes un menos uno. Y luego son pues por cada número de tropas por encima de diez. Más uno. Tienes un más uno. Y si has interceptado otro más uno. Vale. Luego hay un límite también de tropas que puedes tener en un sitio con lo cual tampoco puedes hacer unas... No es líder de tropa por sitio. Los ejércitos solo pueden tener un máximo de diez tropas. De diez pero hay una tabla de guía de desgaste que te penaliza en determinados momentos. Cuando acabas el turno y estás en un territorio no controlado por ti tiras en esa tabla de desgaste antes de tirar el asedio o controlar el sitio. Porque las ciudades evidentemente hay que asediarlas. Las ciudades y los castros hay que asediarlos. Es más dentro de las ciudades puede haber tropas con lo cual hasta tres si no recuerdo mal. Entonces tienes que matar primero a los tíos que hay dentro antes de tomarlas. Las castras son un punto de asedio, las castras de uno y las colonias de dos son dos puntos de asedio y las ciudades son dos puntos de asedio. Pero si tienen tropas puedes tirarte varias rondas tirando el asedio. Se puede ir complicando y esto simula un poco la dificultad de tomar esos puntos fuertes, esos puntos importantes. Y luego al final de las siete rondas hay una fase de migración automática que todas las tribus van a migrar. Que es algo que puedes hacer también con las cartas pero migraría solo el número de tribus que el número de cartas tengas. Pero al final de todos los movimientos todas las tribus bárbaras tienen que migrar y mover tantos espacios como oleada. En la primera oleada mueven una, en la segunda dos y en la tercera tres. Supongamos que están aquí los francos, que no solo están aquí, supongamos que empezaban aquí y con el líder franco nosotros hemos logrado tomar este sitio. Entonces moverían uno y podrían hacer uno porque estos movimientos... Los puntitos estos simplemente son para... Si estuviesen en la oleada dos podrían hacer uno y dos y si estuviesen en el antes podrían llegar uno hasta aquí. Claro, tened en cuenta que estos en un turno, durante la oleada uno, luego vendrá la oleada dos, estos van a acabar entrando prácticamente en Italia o simpáticamente. Hay ciertas restricciones, tienen que moverse en orden, no pueden moverse unas tribus por encima de otras, no pueden entrar en... ¿Orden que es el que nos viene ahí, no? No, es el orden que tú quieras. Ah, el orden que tú quieras. Pero tienen que estar organizadas y lo que pasa... No, es que depende de cómo las muevas se te pueden morir o no. A veces tienes que moverlas para atrás porque no tienes espacio donde avanzar. Pero no puedes pasar por encima de otras tribus. Claro, tened en cuenta que ahora mismo hay muy poquitas tribus pero se van acumulando, van apareciendo un montón. De hecho en el juego hay un montón de tribus. Bueno, hay tantas tribus. Aquí vienen todas las tribus que pueden pasar a ser romanas y además hay otras 6 o 7 que no pueden ser romanas. Y las tribus van siendo más activas y con mejores líderes. De hecho al principio tú simplemente activas la tribu y la pones y la última oleada activas la tribu y la pones y además haces una campaña. Es decir, se mueve el líder y te invade. Además las diferentes oleadas van añadiendo cartas con la aparición de diferentes líderes, con la aparición de diferentes personajes y gente importante. Y esto va simulando un poco el paso del tiempo y va haciendo aparecer ese sabor histórico que tiene el juego. Realmente es un juego que creo que sí tiene un buen sabor histórico. Sí, lo único que no es completamente histórico es el uso de los líderes romanos porque al principio sí son los históricos pero luego simplemente... Claro, luego según va avanzando la partida va a dar cosa... Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que nos parece el juego. Pero bueno, yo creo que os podéis haber hecho una idea aproximada de cómo funciona el juego. Como siempre ya sabéis que esto no es un tutorial, la idea es que os hagáis una idea de cómo funciona el juego y ver si os interesa o no os interesa o simplemente por curiosidad. Vamos ahora a hablar un poco de lo que nos parece el juego. Bueno, pues ya habéis visto que el juego no es un juego muy complicado y es un juego que hace más o menos el desarrollo, o al menos yo creo que hace el desarrollo de lo que históricamente fue la caída, el decline del Imperio Gamano. ¿No te parece a ti que sí lo hace más o menos bien? Sí, y está equilibrado, te diviertes, representa muy bien lo que decíamos al principio de la charla, que es la acumulación de bárbaros en la frontera y cómo el ramano al final se ve desbordado entre estos bárbaros y sus problemas internos. Lo hace además con unas mecánicas sencillas, es un juego realmente sencillo. No es complicado, lo puedo comparar con el definitivo de Barbarians que quiere hacer lo mismo con los dos Imperios que se convierte en un juego injugable. Este es muy jugable, te lo quitas en dos tardes si sabes jugar, tres tardes dependiendo del escenario. Y he tenido el gusto de jugar en los dos bandos, no lo he pasado bien con los dos, ha estado equilibrado cuando juegas con el... Sí, tú has jugado la campaña entera, yo he jugado escenarios más cortos y las redes que resultan muy entretenidos. Y además diferentes, o sea, no se parece a otros juegos, lo cual también es una cosa que yo agradezco. Y una partida no se parece a otra, que también es algo que agradezco en este tipo de juegos, porque tiene rejugabilidad. Y jugabilidad, claro, además el orden de las cartas y las decisiones, pues todo va cambiando. A mí me parece un juego bastante recomendable, un juego diferente, uno de esos juegos que merecen la pena. Como siempre digo, uno de estos juegos de Compass Games... Y siendo de Compass, tiene una buena calidad. Sí, bueno, Compass la verdad es que solo tiene buena calidad. Otra cosa es el tema de reglas, a veces un poco parece, siempre lo digo, que es un poco la ruleta. A ver, ¿este Compass es bueno o es de los menos buenos? No están mal escritas, el diseñador tiene buena fama, yo lo he conozcado con otro juego que ahora mismo no me sale el nombre, pero tiene buena fama de diseñar buenos juegos y hacerlos equilibrados. Sí, sí. Y quitando un par de detalles en la parte artística como los colores, el juego... Sí, es el único pequeño detalle, pero bueno, es un tema... Es bonito. ...menor en realidad. Y es un tema que se trata muy poco. Efectivamente, y además en esta escala menos, ¿no? Porque es un poco sorprendente, un poco sorprendente para bien el que hayan conseguido con pocas reglas que salga un desarrollo fiable, histórico y que dé la sensación de lo que pudo haber sido la caída del Imperio Romano. Yo echo de menos, te decía antes, un poco la parte oriental del Imperio y los bárbaros del Imperio, que igual se podría hacer un juego parecido a 4, pero igual es demasiado complicado y el diseñador es decir, ok. Es posible, bueno, quizás en algún momento hay una expansión o algo parecido. Ojalá. Bueno, estamos ya inventando. Bueno, espero como siempre que con esto seáis una idea de cómo funciona el juego, de cómo es. Darle las gracias a Javi por acompañarme y ayudarme. Gracias a ti, porque estos juegos me apasionan y siempre es un placer. Y a todos vosotros, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya resultado interesante, os haya entretenido, os haya dicho algo diferente, como siempre. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao.